Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a conocer todo acerca de la ONU. Cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas, con el fin de conmemorar la fundación de esta organización que lucha por la paz alrededor del mundo. En diversas escuelas se celebra con algún desfile o con algún programa cultural, así que te invito a que en este video conozcas todo acerca de cuál fue el motivo de su fundación, cuántos países son miembros actualmente y a qué se dedica la ONU. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y dejes tus comentarios. ¡Estás en el Dota Kids! ¡Donde aprender es más fácil! ¡Comenzamos! Un mes después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre de 1945, miembros de 51 países se reunieron en San Francisco, California, en Estados Unidos, para redactar la Carta de las Naciones Unidas, donde se comprometían a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Esa carta fue firmada el 24 de octubre de 1945 y entre los primeros 51 Estados miembros originales se encontraba Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, México, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, entre otros muchos países que se comprometían con estos acuerdos. En su sitio oficial, la ONU señala que fue hasta 1971 que la Asamblea General de este organismo pidió a los Estados miembros que tomaran este día como festivo. Recalca que en diferentes partes del mundo se realizan reuniones, debates y exposiciones sobre las metas y logros de la organización. Indica que el propósito principal de este día es que los países recalquen los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ONU ha alcanzado importantes logros a nivel internacional al proporcionar alimentos y asistencias a 80 millones de personas en 80 países y suministrar vacunas para 45% de los niños del mundo, ayudando a salvar 3 millones de vidas al año. Además, asiste y protege a más de 65 millones de personas que huyen de la guerra, el hambre y la persecución y trabaja con 195 países para que el aumento de la temperatura global no sobrepase los 2 grados centígrados. Hoy por hoy, la ONU cuenta con 193 estados miembros de los 197 países que reconocen. El Vaticano y el Estado de Palestina solamente son miembros observadores, mientras que las Islas Kok y Niui no son estados miembros porque están en libre asociación con Nueva Zelanda. Sin duda alguna, después de la creación de la ONU, el mundo ha cambiado y ha buscado y fomentado siempre que existan los menos conflictos posibles. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco acerca del funcionamiento de la ONU, sus objetivos y sus propósitos para garantizar la paz de todos los habitantes de este planeta. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios y activar la campanita para formar parte de los más de 4 mil suscriptores que tenemos en este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Dónde aprender es más fácil!